4, 2, 3 Un boniche como tantos Una desacombo y mucha Un borracho pues se bruja Su sueño dejó de vivir Hay un perdido que se asoma Una copa sin poner Un buba que se la toma Y una casa que se sequea Una parracha de más De los cuatro bandelados Entre los besitos crámen Que se dispara una canción Y apagado sobre el mar Tarrado como un broche Un curva que noche a noche Semana se confesará El grupo a tirar a balón Y el grupo a tirar 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 Y que se acuerda Y que se acuerda Y que se acuerda Y de hecho Y que se acuerda Y de hecho Y el grupo a tirar Entre el pecho de canto Que pasa la cotidiana se oye la voz de una vela que va, que va, que va, que va, que va, que va una esquina como tantas una barra como escuchas un farol que no se escucha en su nocturno cantar el chistar de la vecina de la que no coja ni amar y un galán de trancolario que se marca de un sabor la presa del cielo el panamado en el cielo salga de su desierto la retengada con todo se le invita de una copa y a un luba madera y en la calle de la noche se abarca el diablo el tron patina la broma el tron patina la broma y un canto con su vibuela y el permiso que el día y el día el tren al mejor dejar dejar ser cotidiana se oye la voz de una vela papá papá que mamá te llama tu chisa con su vibancia estará a nivel con su vibra y acá son hijos que no coja que muestra la paz y sobre el tiempo sin suplasia y que llamó tu luz